En este vídeo vamos a ver cómo exportar los datos de un listado. Para ello vamos a ir a un listado cualquiera, por ejemplo, cobros. Y vamos a hacer una exportación de datos de un listado que ya tenemos guardado por defecto, que se llama pagos efectuados con bonos este mes. Vamos a seleccionar las columnas que queremos que salgan. En este caso le vamos a personalizar el listado y le vamos a decir que no queremos que salgan las tarifas. Y que no queremos que salga la forma de pago porque ya sabemos que están pagados con bonos. Le damos a guardar y le damos en los tres puntitos, le damos a exportar porque queremos exportar todos los datos. Si no queríamos exportar todos los datos tendríamos que seleccionar las líneas que queremos exportar. En este caso vamos a exportar todos los datos, le damos a exportar a Excel, le damos a guardar y automáticamente se nos genera un fichero Excel que vamos a abrir. Vamos a abrir y aquí tenemos todos los datos de nuestro fichero de listados. Lo podemos abrir, como veis aquí. Y ya tenemos todos los datos para tratarlos si queremos hacer cualquier tratamiento de estos datos. Como siempre, cualquier duda me decís un saludo.